Y la avalación continúa con este primer encuentro de relevos australianos. Luchan de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el rudo de la técnica moderna MS-1. La violencia incomparable de masacre. Capitaneados por el portentoso y consagrado rudo brazo de oro. En la esquina contraria, desafiando al equipo rudo, se encuentra el luchador del continente perdido. Una evocación de la grandeza técnica Atlantis, el abolendo y en la tradición del Falaón. Capitaneados por la revelación de 1989. Máscara sagrada. Bien, amables amigos, amigos de la Supercadena Galavisión. Sean ustedes bienvenidos a esto que es el arranque espectacular. Y aquí oficialmente se está iniciando esto que será una lucha en relevos australianos. Aquí está castigando el brazo de oro a José Luis Barajas, el faraón. Un José Luis Barajas. Que es verdaderamente acribillado para que aparezca. El de Coroneo Guanajuato. Aquí tienen que poner orden, porque del trío de los rudos son tres auténticos rufianes de siete suelas. Estos hombres que poco a poco se van consolidando y que se van manifestando. Aquí Atlantis hoy por hoy la máxima estrella de la lucha libre profesional mexicana. Una figura enorme, Atlantis. El hombre que tiene, que posee el talento, el salero, la habilidad, la chispa. Y el carisma cuando aquí están acribillando a su compañero. Tres. Sobre la plataforma, el brazo de oro. También otro figurón de la lucha libre profesional. Y aquí José Luis Barajas, el faraón de Guadalajara, Jalisco, México. De esta manera están castigando. Sobre la cara. De masacre. Y ahí. En un portento de fuerza están sometiendo a Atlantis. Atlantis ya tiene la máscara rota. Así lo está tratando. Este masacre. Radamés Cocó. Siempre nos recomienda saludar a sus señores padres. Allá en Los Ángeles, California. Castigando al talento. A la maravilla enmascarada. Atlantis. Para que aparezca la máscara sagrada. El hombre que en 1988. Ha tenido un ascenso meteórico sensacional. Primero luchando como mágico hoy. Como la máscara sagrada. Ahí está derribando. Una japonesa sobre máscara sagrada. Para que aparezca ahí. El guanajuatense. El guanajuatense. Este guanajuatense que venciera. Una lucha espectacular al rayo de Jalisco. Para erigirse. Como campeón mundial de los pesos semicompletos. Y aquí están indicando. Que no puede entrar. Pero una gran verdad es que hoy estamos viendo. A luchadores de la categoría. Estelar. Aquí el gato. El único, único gato. El único gato que se baña antes de subir. Y lo hace después. Después de ocho días. Ahora aquí. José Luis Barajas el faraón. Está siendo sometido. Porque le están indicando que él debe de permanecer fuera. Y ahora las cosas. Y de esta manera están sometiendo. Ahí a este mágico. Lo mejor de lo mejor de la baraja nacional. Cuando de esta manera están castigando. Al mágico. El güero Roberto Rangel. Se ha declarado. Impotente. Para tratar de someter. A este trío de rudos. A esta auténtica figura. Y ahora masacre. Aquí lo están derribando. Aplicándole el tackle. Y va por el brazo. José Luis Barajas el faraón. Va por él. Y lo estrella. Oye el brazo de oro. Está sin sus hermanos. Y esto. En verdad que se pone bueno. De esta manera están sometiendo. Le dicen. No se meta usted. No se meta usted. No se meta usted. No se meta. No se meta usted. La gente aquí. En una manera. Y este es un error Es un error Del gato De golpe esto es inusitado ¡Anótelo! De esta manera están sometiendo Aquí está aplicando el candado al juego de cuerdas Esto se llama el tackle El talento inusitado de Atlantis El hombre que emerge del centro del océano Atlántico De la ciudad oculta en el agua Ahora ya aparece por ahí La derecha sobre la cara de Máscara Sagrada Se hizo un concurso para sacar El nuevo nombre que en este 89 ha sido extraordinario Radamés Una patada de 100 kilos Sí señor Con 100 kilos de auténtica fuerza Ahí está diciendo que no Y mejor se pasa a retirar Castigando al faraón De esta manera Con el antebrazo Al de Guanajuato Responde José Luis De Guadalajara Jalisco El legendario faraón Que se enfrentara En el mascarado de plata El santo Una catapulta Para que aparezca Como ídem Este sensacional Brazo de oro Y ahora vean ustedes El concierto aéreo El socio del dios Eolo Siempre es impresionante ver Atlantis Y vean esto Una quebradora en todo lo alto Bellísima Bellísima la plancha Dirían en la gran vía Un tope en reversa De buena manufactura Ah que bello Que bello Esto se llama La corbata Diría el mago Septien Le Cravat En el idioma Del sensacional Baudelier Vamos a la super repetición Bueno y aquí estamos En los momentos De la repetición Donde han ganado Los técnicos Una primera caída Larga Pero bien llevada Por los técnicos Supieron emplearse a fondo En el momento preciso Aquí estamos viendo A José Luis Barajas El faraón Como castigaba A este MS-1 Que con esta catapulta Abandonaba el cuadrilátero Y aquí está la reacción De brazo De oro Pero solamente por momentos Porque aquí aparecía El geniecillo Atlantis Se equivocaba aquí Atlantis Pero era solamente Por unos instantes Aquí lo estaba Llevando A todo lo alto Y con una quebradora En todo lo alto Después venía El vuelo De este Jovencito Enmascarado En forma sensacional La máscara sagrada Y esto Estaba por terminar Aquí viene El epílogo De la primera caída Entraba con todo MS-1 Y aquí Se adivaba José Luis Barajas Del faraón No queme sus oportunidades Para un gran futuro Trabajando en un empleo Que no le ofrece nada Emprenda la carrera De soldador En las National Technical Schools Y gane buen dinero Usted se lo merece Le enseñamos Todo lo que debe saber Y hasta le ayudamos A conseguir trabajo Cuando se gradúe Hay ayuda financiera Si califica Pero debe tener Tarjeta de residencia Permanente o temporal Llame a National Technical Schools 800-325-9700 Y encienda La llama de su futuro 800-325-9700 A ti Víctor Flodin Está abierto diariamente Hasta las 8 Hasta Navidad A ti ya sabe Que es muy fácil Contar sus regalos En Víctor Flodin Porque crédito Es gratis Compra este crismo Traje bronce Nacadito Fácil Y con la compra De su traje Usted recibe Esta camisa de vestir Y esta corba Pagina Absolutamente gratis Y juguetes gratis Para todos los niños ¡Feliz Navidad! Víctor Flodin 242 Sur Broadway En el centro Los Ángeles Ya vio la película Ahora compre El disco original Silver Eagle Record Presenta La Bamba Richie Ballons Greatest Hit Emisoras de todo el país Viven el reencuentro Con el legado musical Único de Richie Ballons Ordene llamando Al número en pantalla Música que abarca Tres generaciones En solo 8 meses Richie Ballons Era a los 17 años El principal rockero De América Su vida y carrera La sorprende la tragedia Su música rock Continúa La Bamba Richie Ballons Greatest Hit Ordene ya Y reciba El lujoso folleto De 15 páginas Con la vida y época De la incortal estrella En dos LPs O cassettes Solo 14.95 Y ahora en disco compacto Solo 16.95 Escriba o llame ahora Por unos instantes Aquí lo estaba Llevando a todo lo alto Y con una quebradora En todo lo alto Después venía El vuelo de este Jovencito enmascarado En forma sensacional La máscara sagrada Y esto estaba por terminar Aquí viene el epílogo De la primera caída Entraba con todo MS-1 Y aquí se adivaba José Luis Barajas El faraón Para poner Fuera de circulación En los rudos Nos vamos a las acciones En esta segunda caída Que promete Estar sensacional Arranca esto Que será la segunda caída Una lucha Que ha tenido Un término inicial Verdaderamente espectacular Que manera Que forma de someter Aquí cuidado Por eso José Luis Barajas El faraón es figura Tiene la experiencia Tiene el largo camino Recorrido Así están castigando A José Luis Barajas El faraón Hay otra Es un castigo cruel Es un castigo cruel Es un castigo de esos Que devastan Para que aparezca En el relevo Y le dice ¿Qué no ves? A José Luis Barajas El faraón Como lo están Castigando De esta manera Lo está sometiendo Mientras tanto Mientras así Están sometiendo De esta manera A la máscara sagrada Es impresionante Es impresionante La forma Ahí aparece Desde el océano Atlántico Este joven Atlántico De Guadalajara Jalisco Y así Están castigando La derecha Sobre el estómago De masacre Para que aquí Aparezca José Luis Barajas Este Atlántico Se va Después de someter A Pablo Fuentes Reina Esta forma Es extraordinaria Castigando A Pablo A masacre A Radamesco Co Antes Miembro Distinguido De los infernales Y así Lo castiga ¡Qué manera! ¡Qué forma! En esta segunda Caída Del repunte De los rudos El brazo Le dice Venga 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 Tapatío El monstruo De los ojos Esmeralda Es José Luis Barajas El faraón Afinando El esquema Afinando Las condiciones Y se va De esta manera Aparece por ahí Las patadas voladoras Y Atlantis Con Radamesco Tocó El tackle Va al vuelo Y ahí lo somete ¡Qué forma! ¡Qué fortaleza! ¡Qué resiedumbre! ¡Una pasada de frente! ¡Qué hermosa! ¡Toma esta! Una panorámica Sensacional ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué forma! Una lucha Que estaba Apareciendo Sensacional Extraordinaria ¡Qué brillante manera! En esto que fue El colofón Le dice Le cometiste Es una falta Y lo están Recriminando Por aquí perdimos Y aquí Aquí lo están Recriminando Del por qué Perdieron en dos Al hilo Y esto se pone Bueno Con Pablo Fuentes Reina Ahí son Dos contra Uno Dice que eso No está bien Bien Señoras y señores En esta manera De esta manera Ahora nos vamos Directamente A la super Repetición Y esto terminó En tan solo Dos caídas Aquí estamos Ya amigos De la gran cadena Galavisión Para ver El final De esta Trepidante lucha Unos colos Unos colosos del ring Unos colosos del ring Pero a veces También los rudos Se equivocan Y esta no fue La excepción Aquí castigaba El brazo de oro Parecía que los rudos Querían volver A las acciones En esta segunda Caída Pero no fue Así Aquí Los infernales Casi se comen Vivo Abrazo de oro Que bien Se están Entendiendo Ya Estos técnicos Atlantis Y máscara Sagrada Hay que observar Aquí la habilidad Aquí lo jalaban Y vámonos Señor Para fuera Del cuadrilátero Pero también Atlantis Iba a ser Lo propio No hay que perderlo De vista Aquí se quería Zafar Pero aquí También Lo jalan Aquí se aprecia Perfectamente Como Atlantis Sale del fondo Y vámonos Aquí Se emparejaban Las cosas Aquí ya El final De la lucha Arriba del cuadrilátero Aquí tenemos Las acciones Como lo llevaba Aquí el momento Precioso Del foul Ninguno De los dos Referees Dudó Un instante En decir Señores Esto se acabó Han ganado Los técnicos En tan solo Dos caídas Gana El faraón Atlantis Y máscara Sagrada